Ay, Jorgito, usted está loco definitivamente. Mejor pasemos a Los Artistas de la Noche, con Alejandro Palacio y La Creciente, a ver si cambiamos sus historias por música. Mujer que yo más quiero, por la que me desespero, cuando pierdo la cabeza, y así como en invierno, un aguacero, lloran mis ojos, como la tiniebla. Ay, así como crecen los arroyuelos, se crece también la sangre milena. Ay, así como crecen los arroyuelos, se crecen también la sangre milena. ¡Échale, Carlucho! Que la parranda es pa' amanecer. Y el que se duema... ¡Jazz! ¡Ay, hombre! El mar sereno se vuelve violento, parece una gigante marejada. Ya crece la alegría en mi pensamiento, como el despertar de un sueño, porque vi mi prenda amada. Ya crece la alegría en mi pensamiento, como el despertar de un sueño, porque vi mi prenda amada. Bien, yo se alberto a mí, pecho volatiendo, como el de piquetear, de una campana. Ay, ya se hizo la luz en mi pensamiento, como sombra de luz es declinada. Ay, ya se hizo la luz en mi pensamiento, como sombra de luz es declinada. ¡Y quiero ver a todo el mundo con las palmas! ¡San, san, san! ¡Cómo te quiero, mi Medellín! Los ríos se desbordan por la creciente y sus aguas corren desenfrenadas. Y al verte yo no puedo detenerme, soy como un loco que duerme y al momento despertará. Y al verte yo no puedo detenerme, soy como un loco que duerme y al momento despertará. Y así como la nube se detiene después de un vendaval viene la calma. Ay, ya todo río le pasa la creciente, menos el amor que llevo en el alma. Ay, ya todo río le pasa la creciente, menos el amor que llevo en el alma. que llevo en el alma. Hace 32 años iniciamos el sueño de brindar a los colombianos el mejor descanso y lo seguiremos haciendo por muchos años más. Visita nuestros puntos de venta y celebra con nosotros con excelentes descuentos y productos de última tecnología. Colchones Dormiluna, calidad como ninguna. Su mirada que conmueve, su sonrisa y su forma de caminar. Yo solo sé que cuando hay frío ella es mi hoguera. Ella ilumina mi camino y mi verdad. Ella es tan bella y me comprende como nadie. Y es por ella que otra vez volví a cantar. Yo solo quiero que me pechiches. Yo solo quiero que tú me ames. Yo solo quiero que tú me digas, al oído no te marches. Yo solo quiero que me pechiches. Yo solo quiero que tú me ames. Yo solo quiero que tú me digas, al oído no te marches. De todas las creaciones del cielo eres lo más lindo. Yo solo quiero que tú me digas, al oído no te marches. Yo solo quiero que me pechiches. Yo solo quiero que tú me ames. Yo solo quiero que tú me digas, al oído no te marches. Yo solo quiero que tú me digas, al oído no te marches. Yo solo quiero que tú me digas, al oído no te marches. Yo solo quiero que tú me digas, al oído no te marches. Que Diosito me bendiga, a mi gente en Medellín, y lo dice este colombiano, y con un cariño innato, que me levante aquí la mano, al que le guste el vallenato, si eso en verdad, este corito se tiene que escuchar en el mundo entero, yo solo quiero que me pechiches, yo solo quiero que tú me ames, yo solo quiero que tú me digas, al oído, no te marches, de todas las creaciones del cielo eres lo más lindo, Dios tuvo que devorarse, un poquito más contigo, yo solo quiero que me pechiches, yo solo quiero que tú me ames, yo solo quiero que tú me digas, al oído, no te marches. Y pero entonces, ¿qué es lo que esa niña tiene, que la hace diferente? ¿Será su piel tan suave como el terciopelo, o sus encantos cuando me dice te quiero? Ay, de regalo yo le doy mi corazón, y a esa linda paisa, yo le entrego. Mi pasión